La lucha de Perla y sus amigas por lograr el buen trato hacia las mujeres, la llevan a ser violenta golpeando a uno de sus compañeros, saliendo así una verdad dolorosa que la hará caer en el imperio de la reconciliación, la rosa de Guadalupe, este jueves capítulo de estreno.